Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un vídeo de Uslas 2 parte 30 U si parte 30 U y muy pronto voy a hacer vacaciones en mi canal coño que quiero un poco de vacaciones eh porque estoy cansado haciendo vídeos bueno voy a hacer los cinco youtubers bueno ahora estoy grabando mi voz los cinco youtubers así los cinco el primero hay los haters que ya te he dicho los hijos de puta segundo hay los los trolls ellos que te trolean siempre que lo odian también ellos yo soy yo soy una persona que no 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 hago trolls no no hago vídeos de troll porque para mí es estúpido hacer esto 3 pues el 3 es a buen amigo bueno lo llamo así es bueno amigo porque porque es ellos que te sigue hasta la muerte hasta hasta todos los vídeos te sigue hasta el primer vídeo hasta el último vídeo que haces y los mala amigos son personas ellos que hacen todo para 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 matarte como el hater y ellos que te siguen pero de repente ya no te siguen los odio ellos también porque porque sí porque porque sí los soy yo soy yo lo siento pero lo soy yo vale y el 5 es los repetitivos son youtubers que siempre repite lo mismo soy uno de ellos vale porque yo repito a veces vale lo admito y bueno porque estoy hablando de youtube que estoy en un juego coño bueno mierda de la a la mierda eso yo el tío está desnudo hola tía yo qué sé chico o chico en el medio chico medio chico es y el bernet su web va fantástico madre al de mal al de qué es esto madre al de bueno sí bien dicho ella este travestizo bueno preguntar a por qué estoy hablando de youtuber porque el vídeo el vídeo que he hecho ayer el vídeo que he hecho que se llamaba adiós youtube pues todos todos me hablaba de crítica o insulto vale pues lo siento vale lo siento pero los haters no no lo siento con los haters pero el otro sí que no voy a decir el nombre obviamente para no tener más problemas bueno fantástico porque no estoy hablando del juego estoy hablando aparte porque esto del tema de ayer de crítica o adiós 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 youtube todos me han visto el vídeo para ver que si quiero decir que que un que todos hay muy difícil de explicar pero todos me ha visto mi canal el vídeo solo para preguntar por 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 el crítica insulto todo esto porque porque yo me voy de youtube permanente el vídeo se llama así adiós youtube porque todos porque todos están viendo la otra cosa la en la otra cosa vamos la con se llama la otra cosa a ver cómo se llama el crítica a que no me sale el insulto porque porque todos me hacen insultos porque todo me hace insultos hay mierda porque es muy difícil de explicar pero pero ya ya sabes que estoy refiriendo que el vídeo se llama adiós youtube y no se llama insulto por por dos minutos no el vídeo no se llama así no se llama insulto o 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 crítica o puto hater o cosas así no el vídeo se llama adiós youtube por eso vosotros tenéis que comentar algo de youtube diciendo bueno nada que tú regreses ya ya entiendes que estoy diciendo hablando del tema de adiós youtube pero no hablando del tema de crítica e insulto que esto fue un minuto que esa parte el vídeo vale aparte de aparte de la vida cotidiana vale tío por esto comentas yo me ha llegado como bin mensajes no no me mensajero seis o cinco mensajes de insultos bueno insulto no pero diciendo diciendo ya sabes insulto porque lo has insultado cosas así y no el vídeo no se llama insulto a yo que sé el vídeo se llama adiós youtube porque todos dicen ese tema que ese tema es aparte yo lo he hecho está este 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 crítica porque estaba acá estaba cabreado en este momento estaba cabreado que tenía que salir todo en la puta boca y lo tenía que decir y por qué el vídeo no se llama insultando por dos minutos no el vídeo se llama adiós youtube no yo lo digo porque me ha llegado cinco o seis mensajes hablando del tema de insultos diciendo porque lo has insultado cosas y refiriendo así porque lo has insultado cosas y no es verdad cinco o seis mensajes así uno diciendo porque lo has insultado cosas y algunos mensajes lo he borrado obviamente bueno no no lo voy a borrar porque yo nunca tengo mensajes volver aaron no mentira es que no sé en ese momento estaba cabreado puesto cabreado bueno pues cuatro minutos de vídeo falta bueno todo me pregunta por qué no haces lo serie más largo pues la próxima serie en la próxima serie que voy a hacer voy a intentar un poco más largo no sé porque tengo uno dos uno dos series ya pre grabado por eso es muy difícil hacer otra serie con más de 20 minutos es que no puedo hacer más de 20 minutos no para mí es demasiado largo por eso tomo las vacaciones porque nunca estoy nunca estoy contento siempre subir vídeos 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 tengo que 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 descansar no no siempre vídeos bueno porque por esto voy a descansar con mis vacaciones bueno vacaciones youtube ojo vacaciones youtube mira ahora mismo porque estoy en ordenador hablando del tema y ahora me ha enviado otro mensaje que estoy diciendo apoyo grande que estoy diciendo apoyo grande que te apoyo vale pues gracias porque estoy haciendo la voz aparte estoy haciendo la voz en el pc y el vídeo el juego en la play 4 entiendes un poco un poco explosión en la cabeza pero no pasarles bueno es la parte 31 y bueno eso ha sido todo suscríbete punto e comenté comparte comenté y pues nada a la próxima parte 32 adiós y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!